Yo, Cruzito, this is the, this is the remix, llévatelo Del trabajo me voy, son las cuatro, me dio hambre y mi hija tiene carne, rumbo a casa yo doy Es temprano, quiero asombrarla, esperándome está, debo abro la puerta, escucho a alguien Si hay alguien más, juro que el agua matar, yo sigo y me acerco, están hablando Entro en el cuarto y tocando, se están escondiapendo Mi novia tiene novia, lo supe ahora y creo, que me voy a quedar con las dos Mi novia tiene novia, en verdad no es un problema, sin miedo mami tiro en medio Estar con vos y tú es mejor, que ser la chica prefiero culpar, que la estar con ella y con la otra Mi novia tiene novia, en verdad no es un problema, sin miedo mami tiro en medio Sabes que estás mal, chore, me hubieras dicho, que te acostabas con ella, como rayos tú me dejas atrás Chore, es sencillo, mientras ustedes guayan, puedo apretar y luego hacerle mi reacción Me gusta la posición, ambas en mi cama, las dos en ropa interior, haciéndote el amor, haciéndole el amor Me caliente esa comida, pa' que veas como el agua comer Y les voy a enseñar un par de trucos, tú verás como yo brego en grupos Si me canso de trabajar, me doy pausa chiquita, dejo que ustedes se trepen Mi novia tiene novia, lo supe ahora y creo, que me voy a quedar con las dos Mi novia tiene novia, en verdad no es un problema, sin miedo mami tiro en medio Girl, por qué escapar, tan bella situación, me encuentro frente a dos mujeres lindas Mi head es blanca, ojos negros, pelo largo, tu amiga es quieta, habla francés y baila tango Dos gatitas muy distintas dentro de mi crib, plus they're enjoying my ting So while I'm touching you, she could be behind your back, showing you some girl to girl, pushing me to smack that Novia tiene novia, lo supe ahora y creo, me voy a quedar con las dos Mi novia tiene novia, en verdad es un problema, sin miedo mami tiro en medio Si, yo me voy a quedar con las dos, si, yo te lo comienst similar mi Novia tiene novia, lo supe ahora y creo, que me voy a quedar con las dos Estadas palaces de guerra, en verdad es un problema Y nueveớ presence de que te heidel thrillingme Se me Prom very Ostras novia, lo supe ahora y creo, que lo supe ahora pero Agies un結assung de la rajdota hazard para el novia特rá Novia tiene novia, cent reparación del biología Pero lo supe ahora así trastra lo supe ahora son arcadas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.